En abril pasado, esta casa de noticias le informó de las condiciones en las que se encontraba el teatro al aire libre, conocido originalmente como Parque Hundido. En ese entonces, el inmueble se encontraba en pésimas condiciones y en total abandono, la famosa jirafa o el recolector de manzanas en total descuido, apoyado por el vandalismo. Existían tiraderos de desechos, las típicas muestras de amor de los jóvenes, causando contaminación visual. Esta mañana realizamos un recorrido por el Parque Hundido y a simple vista ya tiene un gran cambio. El corredor limpio cuenta con depósitos de basura, con puertas y ventanas en la zona baja del teatro y señalética correspondiente. Recordar que el inmueble se modificó desde el año 2015, cuando el gobierno federal, a través de la Sedatu, bajo el programa de rescate de espacios públicos y en conjunto con el ayuntamiento de aquel entonces, se usaría para actividades culturales y recreativas. ¿Qué uso le darán a este teatro al aire libre? ¿Cuánto tiempo más pasará para que realmente lo utilicen? Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales